El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, Juan Pardinas Carpizo, señaló que después de las pasadas elecciones federales se construyó una nueva economía del sistema político, por lo que México requiere en el Congreso de la Unión, oposiciones útiles, funcionales y reales ante la mayoría de Morena. En este sentido, mencionó que un gobierno que no recibe preguntas incómodas y que no tiene que plantear sus propuestas con mayor claridad porque tiene una oposición débil, es un gobierno propenso a cometer errores. Un gobierno que va solo, que no tiene ni siquiera un eco donde rebotar sus planteamientos tiene mucho mayor riesgo de meter la pata, detalló. En el último día de la reunión plenaria del Partido Acción Nacional, PAN, Pardinas Carpizo dijo que tanto el PRI como el PAN se constituyen como embajadores de la legalidad y por ello tienen el compromiso de representar una oposición firme en sus respectivas bancadas, pero antes dijo deberán resolver sus crisis al interior de sus estructuras. Más allá de los ánimos del PAN es algo que México requiere, el gobierno necesita una oposición útil y funcional, real. De ahí, ya es responsabilidad que le corresponde a los partidos de oposición, el PRI está en una crisis aún más profunda y el PAN tiene que, primero, encontrar su propio camino para poderse constituir como una oposición sólida sentenció. Con respecto a la reducción de salarios para legisladores propuesta por los morenistas, consideró que es francamente obsceno lo que se ha invertido a nivel de legislativo en los últimos años, por lo que algunos planteamientos son bien recibidos, pero se tienen que analizar a cabalidad todos los argumentos. Morena planteó un 50% y creo que es una buena cifra por donde empezar. Hay que ver qué se recorta y qué no, tampoco es de aplicar la tijera ciega, apuntó. Hay que ver qué se recorta y qué no, tampoco es de aplicar la tijera ciega, apuntó.